Una nueve minutos de la tarde, atención a esta cifra porque en el Congreso de la República, la Comisión de Género dijo que la violencia contra la mujer ha aumentado en un 223% durante este periodo de confinamiento. Rocío Franco, ¿cuáles son los problemas que se han encontrado en esos trámites judiciales? Pues los problemas que se han encontrado es que cuando las mujeres llaman no les contestan, cuando les contestan la atención no es urgente y cuando deciden procesar el caso, les están pidiendo a las mujeres exigencias como comprobar que se resistieron al acto violento y también que haya testigos, lo que según la congresista citante Aida Bella lesiona a la mujer y no permite procesar el caso, pero además señalan que se aumentaron las llamadas a 6.000 en estas líneas de atención son en las 155 y se aumentó en 4.000 estas llamadas con respecto al periodo pasado. Pero, ¿qué dice el Ministerio de Justicia? Esto fue lo que respondió. Estamos muy preocupados porque las comisarias de familia, los comisarios y las comisarias, entendido lógicamente, entendiendo la situación de pandemia y esta crisis que se nos presentó, cerraron las comisarías y no porque no quisieran trabajar, sino por el temor natural propio del ser humano del contagio en su trabajo, al darnos cuenta de esa situación junto con otros equipos del Estado. Hay que señalar que Bogotá, Cundinamarca y el Valle del Cauca son las que tienen un mayor índice de violencia intrafamiliar. Según Medicina Legal, de enero a mayo son 16.000 casos que está judicializando la justicia frente a este tema de la violencia intrafamiliar y por eso se pide la intervención inmediata de todos los organismos para poder que las mujeres puedan tener un proceso exitoso cuando hay violencia en casa. Rocío Franco, Noticias Caracol.